La ley de justicia tributaria se sigue socializando con diferentes sectores en el Congreso Nacional. Algunos organismos, como la Plataforma Amplia Nacional Liberadora Panal, que dirige Juliette Handel, mostraron su apoyo a la aprobación de esta legislación. Son más de 300 mil empresas las que funcionan en nuestro país, y de esas 300 mil, solo 3.700 están exoneradas. Entonces, ¿cómo podemos hablar de disminución de empleo? Las demás empresas estamos, y van a seguir, las mismas que están exoneradas, van a seguir funcionando. Paola Díaz, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Teucigalpa, CCIT, pide que se dé el respeto a la institucionalidad, haciendo referencia a la controversia por la aplicación de dicha ley y lo emitido por la presidenta en Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Instamos a las autoridades del gobierno para que se respete la institucionalidad y que cada una de las organizaciones, cada una de las secretarías de Estado, cumplan única y exclusivamente las atribuciones que ya establece la legislación nacional vigente y los derechos para los cuales fueron creadas estas instituciones gubernamentales. Para este día, se tenía prevista la participación del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COEP. Sin embargo, la misma se trasladó para el próximo lunes, así lo explica Armando Urtecho, director ejecutivo de esta institución, quien nos amplía la información. La vamos a exponer el día lunes a las 2 de la tarde ante la comisión de dictamen, no ante ninguna otra autoridad, sino que vamos a la comisión de dictamen del Congreso Nacional de la República. Fausto Cálix, director de la Administración Adonera de Honduras, ha sido enérgico al referirse a este controversial proyecto, instando que se debe aprobar lo más pronto posible esta ley. Naturalmente, aquellos sectores privilegiados que históricamente han vivido de las exoneraciones son los que ahora cuestionan el proyecto, pero usted ve en las etapas de socialización, no tienen un tan solo criterio de fondo técnico para darle vuelta a esta propuesta. Esta propuesta, además, hay que aclararle a algunos exministros del gabinete que dicen que es de unos cuantos radicales. Este es un proyecto de ley del gobierno, construido por 13 instituciones. La crispación entre el sector privado y el gobierno parece aumentar, mientras no se tiene un consenso claro en cómo debería de procederse para alcanzar la justicia tributaria. Desde su yapa medios y notifídele invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Moisés de León, les informó Edi Romero.